¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess, yo soy Cristina y aquí os traigo un vídeo en el que vamos a ver varias cosas. Por un lado vamos a ver juntos la nota de actualización con las novedades que vamos a tener en la próxima actualización del juego que finalmente ya sabemos fecha y será el día 22 de septiembre de 2023. Estoy subiendo esto un miércoles pues sería el próximo viernes. ¿Por qué subo este vídeo ahora y no me espero al día de la actualización? Por varios motivos. El primero de ellos es que el viernes me viene fatal porque bueno por motivos personales no voy a poder grabar el vídeo que normalmente grabo que es el vídeo de las novedades de la actualización donde grabo pues el juego y os enseño las novedades, las comentamos juntos. Me viene fatal ese día la verdad entonces no sé si voy a poder grabar nada. En caso de poder hacerlo lo subiría a ultimísima hora del día. Estamos hablando de horario europeo. Probablemente a los de Latinoamérica os pillase a media tarde. Entonces como no sé ni tan siquiera si voy a poder hacer eso el sábado definitivamente no voy a poder grabar nada y el domingo tampoco. Entonces lo más probable es que no pueda subir nada. Por eso hago este vídeo ahora porque así comento con vosotros las novedades y ese día pues no vais a tener vídeo. Lo siento. Y además es que ha sucedido algo en las últimas horas y es que creo que por primera vez en la historia de Time Princess sabéis que siempre hacen directos diferentes servidores antes de la actualización comentando las novedades del juego. Bueno pues por primera vez y creo que es la primera vez que pasa no va a haber directos en ningún servidor. ¿Pero qué ha pasado? Ha habido una bronca monumental entre el servidor chino y el japonés. Hay chismesito eh. Os contaré el chismesito pero primero vamos a ver las novedades que vamos a tener. Y luego a lo largo del vídeo os voy contando el chismesito que ha habido que yo creo que en cierta forma nos afecta a todos porque aunque la principal guerra ahora mismo está entre el servidor chino y el japonés al final los afectados somos todos porque esto ha derivado no solo en que no haya directos. ¿Cómo? Que tampoco va a haber libro nuevo. Habían anunciado ya un libro nuevo que era MagPitauer. El server español probablemente no lo tuviésemos porque siempre vamos retrasados pero los demás servers se han quedado sin él también. O sea que está fuerte la cosa. Bueno vamos a empezar entonces por las novedades que vamos a tener en la actualización que como digo finalmente va a ser el 22 de septiembre. ¿Ok? Bueno por un lado y ya digo aquí me voy a centrar en nuestro server el hispano el español vamos a tener la historia derivada de Saga de Viera la botella de las bendiciones que esta la sacaron en la anterior actualización en inglés barra chino pues ahora llega en español que tiene además un conjunto precioso que estaréis viéndolo en pantalla y por otro lado vamos a tener también la desaparición de Dominic. Por fin varios meses después de su lanzamiento oficial por fin llega la traducción en español. Estaréis viendo también en pantalla algunas capturas que he recuperado de cuando hicieron el directo en su día como novedad en los servidores inglés y chino pues estaréis viendo de fondo los personajes principales, personajes secundarios, escenarios y también algún que otro conjunto. Los conjuntos deciros que también si no tenéis el libro todavía descargado porque os habéis esperado podéis también irlos viendo antes de que sea la actualización en el vídeo que os dejo en las tarjetas que es donde comento los conjuntos, la pasarela de los conjuntos de la desaparición de Dominic. Además tenéis la guía ya disponible porque yo la hice en su momento cuando sacaron este libro en inglés por lo tanto pues si necesitáis también la podéis consultar obviamente cuando salga en el libro en español tendré que revisarla para comprobar que las frases salgan exactas a cómo sale la traducción en español pero la guía ya estaría disponible. Aquí vamos a hacer una pausa. Como os digo estaba anunciado un libro nuevo en el servidor inglés y probablemente también en el chino que era Mac Pitower. Bueno pues este libro se ha cancelado. Ya no va a salir. No sé si lo sacarán en la próxima actualización o qué pasará pero es que ahora mismo están los servidores de TP que echan humo, sobre todo el chino y el japonés y esto ha ocasionado que hayan parado todo y hayan dicho vale no hay directos, no hay libro nuevo, no hay nada. Con suerte y tenemos estas novedades pero del resto se ha cancelado todo. De todas formas os dejo en pantalla pues algunas imágenes que habían compartido ya un par de conjuntos que habían compartido y tenéis también os voy a dejar un enlace a la publicación oficial de Time Princess en inglés en su instagram donde anunciaban esta historia. Seguimos. Vamos con visualización del personaje en la habitación. Esta es una de las novedades que mucha gente estaba también esperando porque la habían anunciado pues creo yo que hace un año más o menos. Cuando anunciaron que iban a hacer todas las novedades del cambio de interfaz pues obviamente esto también entra dentro de los cambios de interfaz. Poco a poco nos han ido cambiando la interfaz de diferentes funciones del juego y ahora le ha llegado por fin el turno a la habitación principal. ¿Y qué va a pasar? Pues que vamos a tener a nuestro personaje en la habitación principal y vamos a poder interactuar con él. Se va a poder hablar con ella. Que yo sepa de momento sólo van a estar las voces en inglés. No sé si en un futuro las van a añadir en español. Esta opción se puede activar y desactivar en los ajustes de sonido y además el personaje podrá interactuar con la habitación. Se pondrá a tumbar en la cama, ponerse en el escritorio a leer, mirar por el ventanal y estas cosillas. Solo vamos a ver en pantalla lo que es nuestra muñequita tal cual la tenemos vestida pero sin los accesorios, es decir, sin el fondo, sin las alas y sin los artículos de mano. Esta función se desbloqueará al completar el capítulo 1 de las misiones que van a añadir en el juego. Porque el punto número cuatro es tutorial nuevo. Ahora mismo os voy a poner un pequeño clip de lo que hay en el juego. Está el tutorial de Isabel para los nuevos jugadores que por cierto esto también lo actualizaron hace un tiempo. Al principio no era así. O sea, la gente que lleve jugando como yo tres años pues recordaréis que el tutorial de Isabel no era exactamente como es ahora. También lo fueron cambiando. De hecho, cuando añadieron el conjunto este amarillo cambiaron el tutorial por el que tenemos ahora. Lo vuelven a cambiar de tal forma pues que este tutorial que tenemos ahora será sustituido por otra interfaz y es en ese tutorial cuando al completar el primer capítulo podremos desbloquear esta función de visualización del personaje en la pantalla. Pasamos entonces al tutorial. Bueno, punto número uno. Cambios en el tutorial. Se han hecho ajustes. Ya digo, se van a cambiar las tareas. Obviamente probablemente añadan algo también de Dreamtopia para obligar a la gente a que use esta función. Que creo que ahora mismo no hay ninguna tarea o misión del reino de las historias. Ajustes en los pasos y contenido de los tutoriales. Los tutoriales de las funciones empezarán solo al entrar en la interfaz de la función por primera vez. Y se agregó una narración de voz en inglés en los diálogos de los tutoriales. Que me imagino que esto también se podrá desactivar. Punto número dos. Misiones de los capítulos en el tutorial. Desbloquear las funciones principales. Dependerá de completar las nuevas misiones de los capítulos en lugar de en el nivel del jugador. Se agrega una breve narración de voz en cada capítulo. Se agrega un aviso emergente para mostrar las nuevas funciones desbloqueadas en el capítulo actual. Y en cuanto a compatibilidad, las funciones desbloqueadas en las cuentas ya existentes permanecerán desbloqueadas. Es decir, la versión anterior de la misión principal se ha eliminado. Lo que yo tengo que ver con los nuevos jugadores, pero las personas que ya seamos veteranos no tendremos que hacer este tutorial desde cero, sino que ya muchas de las misiones que nos pidan ya las tendremos hechas. No tendremos que volver a hacerlas. ¿Vale? Eso es lo que yo entiendo. Punto número tres. Estantería de nuevos jugadores. Tras la actualización se muestran la estantería de nuevo jugador para los nuevos usuarios. Y una vez desbloqueado el capítulo correspondiente, se muestra el descubrimiento original de la interfaz de la estantería. Esto creo que es lo que habíamos comentado antes, que es que a medida que vas desbloqueando capítulos, se van mostrando las nuevas funciones, entre ellas lo de poder ver al personaje en la pantalla. Punto número cuatro de este tutorial. Nuevo viaje de la moda. Y aquí incluyen el inicio de sesión de 35 días. Es decir, durante 35 días vamos a poder recibir regalitos. Se desbloqueará tras completar el capítulo 2 de la misión esta del nuevo tutorial que van a añadir. Se puede acceder desde la parte superior de la interfaz principal. Y durante 35 días iniciamos sesión para obtener las recompensas. Una recompensa por día. Dice, esto ya no será accesible después de haber obtenido la recompensa de los 35 días. Es decir, una vez que finalizan esos 35 días, ya la interfaz desaparece y ya no te vuelve a aparecer. Y también dice que los inicios de sesión, esto es muy importante, no tienen por qué ser consecutivos. Que esto alguien lo preguntaba. ¿Qué pasa si yo no puedo iniciar sesión durante esos 35 días, uno tras otro? Pues no pasa nada. Son 35 días pero no pasa nada porque, por ejemplo, el día 4 no puedes ingresar porque no te puedes conectar al juego. Ingresas el día 5, no pierdes el login que ya tengas hecho. Lo que pasa es que el día 5, en vez de cobrar la recompensa del día 5, cobras la recompensa del día en el que te quedaste, que sería el día 4. ¿Me explico? Aquí vamos a hacer un inciso. Os estaré poniendo por pantalla qué recompensas se incluyen en este viaje de 35 días. De aquí, bueno, lo que tengo que comentar es que, a ver, está muy bien que nos den cositas gratis. Pero yo también digo que le costaba a Time Princess esforzarse un poco más y poner más cositas nuevas porque, al fin y al cabo, esto es todo repetido. O sea, de 35 días de login, creo que he contado 6 cosas que son totalmente nuevas. Me disculpáis, pero el conjunto negro para mí no es nuevo porque es un recolor del que ya tenemos, del amarillo. Y cosas nuevas, nuevas como tal, 6 cositas. Vamos, que no se han esforzado mucho. Pero entiendo que para la gente nueva sea muy guay y que os haga mucha ilusión porque no tenéis nada de esto, pero los jugadores que ya llevamos mucho tiempo en el juego, esto no es nada nuevo. O sea, al final, nuevo, nuevo, un fondo, una carroza y dos chorradas más. El resto es todo repetido. Que bueno, nos viene bien porque, mira, los conjuntos, por ejemplo, si los empaquetamos a Lovecraft o los reciclamos, las reliquias a lo mejor a alguien le vienen bien para terminar de despertarlas, no lo sé. Pero es que el resto es todo repetido. O sea, muy poca originalidad. Y aquí, lo siento, no puedo evitar compararlo con Life Makeover porque esto es una característica que también tiene Life Makeover. Y en Life Makeover, por lo menos, los conjuntos que dan son totalmente diferentes unos de otros. No hay ningún recolor de nada. Aquí es que no se han esforzado porque te ponen ahí el conjunto negro. Oh, qué maravilla, un conjunto nuevo. Bueno, a ver, es nuevo en color, pero es exactamente lo mismo al amarillo. Bueno, idéntico, no cambia nada. Entonces, pues, no sé. Yo creo que se podían esforzar un poquito más y dar mejores recompensas. Pero bueno, a ver, ¿sabéis el meme este de lo voy a tomar pero me ofende muchísimo? Pues creo que va muy bien para esta ocasión. También destacar de este inicio de sesión de 35 días, bueno, pues, esta imagen que también la ha compartido Time Princess. Yo aquí veo un pijama. Creo que nos van a dar en uno de los días, pues, no sé si nos lo van a dar en el día 34. Porque no sé qué es eso que nos van a dar en el día 34. Pero nos van a dar, pues, un pijama que, como podéis ver, está totalmente en blanco. Sería como los vestidos estos de costura personalizada. Y ahí alrededor de la muñequita yo veo estampados y stickers y estas cosas para poder estampar ese pijama. Bueno, a ver, está guay. Oye, ya que vas a estar en la habitación principal, pues mira, la podemos poner en pijama que queda muy mona. No sé. Bueno, está bien. También os dejo el vídeo que ha compartido Time Princess en sus redes sociales. Ahí podéis ver un poco la animación de la carroza, que tampoco es gran cosa. Supuestamente, por lo que vemos en ese vídeo, nos podríamos meter dentro de la carroza. Espero que sea así y que no lo hayan hecho ahí solo para el vídeo. Bueno, seguimos. Punto número 5 de este tutorial. Paquete de primera compra y de compras acumuladas. Se desbloquean tras completar el capítulo 4 de este tutorial. El evento de compras acumuladas se mostrará después de comprar el paquete de primera compra. Y el cálculo de la cantidad acumulada comienza desde la creación del personaje. Y la ropa y las reglas existentes para el evento no cambian. Se puede volver a comprar el paquete de primera compra para la ropa nueva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay un paquete, a ver si os puedo pasar captura, tendré que meterme en alguna cuenta mina, supongo, donde tenemos los conjuntos que podemos adquirir por experiencia VIP. Es decir, está el paquete de primera compra, que es el del conjunto este en negro, que es idéntico a las gráfiles, pero en negro. Y luego había varios conjuntos más, que a medida que vas haciendo compras en el juego, sube tu experiencia VIP y los puedes ir reclamando. Pues a este paquete añaden un nuevo conjunto, que, oh sorpresa, es un recolor. Es un reciclado del que hemos tenido recientemente en las cajas misteriosas. Es que es el mismo vestido, pero cambiado de color. Pasamos al punto número 5. Elección entre el modo clásico y el modo simple para la interfaz principal, que puede cambiarse en ajustes. Aquí no sé si incluye el hecho de poder activar o desactivar que la muñequita esté en la pantalla principal. No me tiene mucho sentido que sea ver la interfaz vieja, con esos colores rositas que tenía. Sabéis que ahora tiene un tono así más cremita, marrones y tal. No me tiene sentido que sea eso, porque si no explícame para qué cambias toda la interfaz, para luego dejarte de ver la antigua. No me tiene sentido. Así que quiero pensar que es que podemos elegir entre ver o no ver al personaje en la habitación. Punto número 6. Se agregó la ropa pasada a la tienda del campeonato de viajeros. Ojo, ojo, porque esto también hay que comentarlo. Dice, durante el evento se agregará más ropa pasada con el tiempo y esta semana se agregará suspiro del abismo. Claro, han dicho, esta semana entiendo que es la semana de la actualización. Que la semana de la actualización, bueno, la actualización es el día 22. Yo entiendo que el campeonato de élite está al caer, por lo que nos dicen aquí. Todavía no sabemos fecha oficial. Podemos hacer suposiciones. Podría ser del día 30 de septiembre al 4 de octubre. Eso teniendo en cuenta que empiece un sábado, porque nos vendría bien, porque el primer día de élite es el de gasto de estamina. Pues nos vendría genial que fuese un sábado. Entonces, quiero pensar que sería el día 30, porque que lo pongan el 23 me parece. Vamos, la actualización el 22 y élite el 23 no tiene sentido. Además, siempre antes de que empiece élite, ponen ya la revista en el juego. Donde te avisan que en los próximos días empieza élite. Entonces, para mí, el 23 no puede ser. Entonces, podría ser el día 30. O si no, que se esperen a octubre, que tendría más sentido para que empiece en un mes diferente. Y entonces, quiero pensar que sería el día 7. Porque es el sábado, el primer sábado de octubre. Por lo tanto, sería del 7 al 11 de octubre. Esas son las fechas que yo manejo, que yo calculo. Ya digo, no hay nada confirmado todavía. De todas formas, esperemos a la actualización. Porque la actualización es el día 22. Y en las próximas horas o al día siguiente, siempre hay filtraciones de la gente que sabe cositas. Así que, yo si me entero de algo, os lo diré. Pero os lo voy a decir por mi servidor de Discord. Así que, los que estéis ahí, si yo me entero de posible fecha de élite, os lo digo. Igual, a lo mejor también se filtra el conjunto. No lo sé, eso habrá que esperar a que alguien lo filtre por ahí, por Reddit o por los grupos de Facebook o algo. Así que, estad pendientes. Tenéis también el enlace en el grupo de Facebook porque siempre hay alguna persona que se entera de cositas y lo publica por ahí. Comentar lo de la tienda. Dicen que van a añadir los conjuntos pasados de élite. Pero en principio, solo va a estar disponible, de momento, el de Suspiro del Abismo. Este es el segundo conjunto que tuvimos en élite. Si no recuerdo mal. Y es el del dragón. El primero, que es el de Estrella Durmiente, no lo van a añadir. No sé si se deba a que el primer evento de élite que tuvimos no había separación de grupos. Era global. Y por lo tanto, menos personas consiguieron ese conjunto. A lo mejor, por un poco por respeto a eso, en plan, que no había separación de grupos, han dicho, bueno, pues este no lo ofrecemos y los demás ya sí. No lo sé. De todas formas, de todas formas, yo os digo que no os hagáis muchas ilusiones porque, punto número uno, suponiendo que finalmente añadan el conjunto, Suspiro del Abismo, a la tienda del campeonato de élite, yo entiendo que va a haber un nuevo conjunto también. Entonces, si ya es difícil de cojones conseguir el conjunto nuevo, imagínate conseguir el antiguo también. Esto para la gente que lo quiera todo. La gente que, por lo que sea, no le guste el conjunto nuevo de élite y le guste más el otro, pues dirá, bueno, pues mira, me gasto las moneditas, bueno, los medallones en el otro. También yo creo que van a ser el mismo precio. Igual que en la tienda de Feria de Fantasía tenemos los conjuntos antiguos. Los conjuntos antiguos cuestan lo mismo que costaban en su día. No están rebajados. No es que sean más baratos. Pues yo entiendo que el conjunto del dragón va a costar lo mismo que costaba en su día. Por lo tanto, ya digo, la gente que quiera todo lo va a tener complicado y jodido. También quiero suponer que en este campeonato añaden suspiro del abismo, pero para ver los siguientes conjuntos tendríamos que esperar a próximos campeonatos. Porque entiendo que lo van a hacer como la feria. En la tienda clásica de la Feria de Fantasía te añaden conjuntos antiguos, pero en cada temporada de feria. No es que te los añadan ahí todos juntos, los van añadiendo poco a poco. Entonces quiero pensar que en este campeonato añaden suspiro del abismo y habrá que esperar al siguiente para que añadan el siguiente y al siguiente para que añadan el otro. También espero que los dejen todos ahí y no que en el próximo campeonato añadan otro, pero quiten suspiro del abismo. No sé si me explico. Decidme vosotros aquí abajo si hay algún conjunto de élite pasado que os haya dolido no poder conseguir y os alegra que vuelvan. Pero como os he dicho, ojo porque ahora mismo el server chino está súper enfadado por lo que ha pasado con Japón y he visto también quejas de gente diciendo que por favor que no añadan los conjuntos antiguos a élite. Ojo, porque Time Princess siempre le hace mucho caso a los jugadores chinos, como son los que más pagan y como la empresa es china, cuidado, porque nos arriesgamos a que ahora aquí en la nota de actualización pone que los van a añadir, pero igual llega élite y han decidido no añadirlos. Así que yo os diría que no os hagáis muchas ilusiones. No sería la primera vez que Time Princess anuncia algo y luego llega la actualización y lo han quitado por quejas de las chinas. Así que ojo. Pasamos ahora a los ajustes, esto lo voy a comentar así por encima. Arte y gráficos, ajustes y correcciones en efectos de maquillaje. A ver si es verdad, porque ya sabéis que con la actualización del tocador mejoraron también los maquillajes. De hecho, creo que en un mini parche, en una mini actualización que sacaron después de la actualización anterior también intentaron mejorar los maquillajes, pero aún así hay maquillajes que se ven fatal. Entonces creo que siguen haciendo correcciones, a ver si es verdad que los han mejorado. Y ajustes a los movimientos de los labios de los personajes en las historias. Por lo mismo, después de la actualización del tocador, se veían mucho los dientes de la monita, parecíamos caballos en celo, yeguas en este caso. E hicieron una mini actualización para mejorar esto, entre otras cosas. Pues, de todas formas, en los movimientos, las poses de las historias se seguía viendo un poco rara. Entonces creo que lo han arreglado en esta ocasión. Ojo, es que hoy es el día del chisme. Que ya comentaros también que en esa mini actualización que hicieron, para que veáis hasta qué punto Time Princess le hace caso a sus jugadoras chinas. En esa mini actualización que hicieron, donde mejoraron estos maquillajes y que no se viesen tanto los dientes, también añadieron el límite de acumulación de energía. Estaba en 999.999 y de repente lo aumentaron a 9.999.999. Diréis, pero, ¿qué cojones? ¿Por qué añaden esto? ¿No es suficiente ya el límite que había? Bueno, pues resulta que no. Al parecer, jugadores en Weibo, obviamente, chinos, obviamente, se quejaron porque resulta que las ballenas chinas estaban haciendo compras, acumulando energía y el límite del juego era 999.999. ¿Qué pasó? Pues que no fue suficiente. Ellas siguieron comprando pensando que, a pesar de que el juego solo marcaba hasta ese límite, que se seguía acumulando. Pero hicieron gasto de estamina y se dieron cuenta de que no, que la estamina se restó al momento. Y dijeron, hostia TP, que hijo de puta. Que yo estoy aquí comprando estamina y no me la estás acumulando. Y entonces se quejaron. Y por lo tanto, TP, a los dos días, no tardaron más. O sea, es que en menos de 48 horas salió el parche de la actualización. Y ya tenían el aumento del límite de estamina. Diréis, ¿pero quién coño almacena casi un millón de estamina? Pues las chinas. Y ahora, peor, porque ahora le han puesto el límite en los 10 millones. Ahora entendéis por qué cuando viene el evento de élite, hay personas que el primer día... Mira, la Blossom, yo no sé si es china, pero asiática es seguro. Ahora entendéis por qué el primer día tienen 38 millones y puntuaciones peores. Dices tú, ¿pero cómo coño hacen para gastar tanta estamina? Pues ahí lo tenéis. Son capaces de almacenar un millón de estamina y ahora le han puesto el límite en 10 millones. Para que os hagáis una idea de a qué nos enfrentamos. O sea, cuidado con los chinos, eh. Cuidado. Bueno, sigo. Es que de verdad, es que no puedo. Ay, sigo. Dos, modelos en las interfaces. Mejora de los modelos de costura personalizada y atelier del tiempo. Tres, tienda de la diosa del tiempo. Se eliminan las agujas de plata y de bronce de la tienda regular. Y se agrega una ficha de acompañante preciado y una de acompañante raro. Oye, pues está bien. Porque las fichas de acompañante, que son esto que te permite conseguir fragmentos de reliquia al azar, siempre vienen bien. Y en el tocador se ha aumentado el límite de ranuras a 50 y se añaden plantillas de tonos de piel. Está muy bien porque hay mucha gente que tiene dificultades a la hora de elegir tonos de piel. Y estaría genial que dejasen, por ejemplo, los tonos de piel que había antes. Ah, y respecto a lo de las ranuras, os voy a dejar un vídeo enlazado en tarjetas donde hablé del tocador y os cuento un truco para poder guardar la apariencia de los personajes que creéis sin necesidad de gastar diamantes. Porque es que cada ranura te cuesta diamantes. Más cosas de ajustes. Viaje de los deseos. Nueva función de pedir varios deseos por vez. Me imagino que es que puedes acumular las velitas y pedir varios a la vez. Porque antes tenías que ir de 10 en 10. Se hicieron ajustes en la tienda de intercambio de viaje de los deseos. Los artículos ahora están clasificados según su valor. Y los artículos canjeados se mueven a la parte de abajo. Me parece perfecto. Como la feria, que cuando compras algo se mueve a la parte de abajo. 6. Prefijos de artículos. Se estandarizaron los artículos con prefijos en función del tipo de artículo. Esto no sé qué cojones es. Interfaces de la oferta diaria y de regalos especiales. Se modifica la interfaz de la oferta diaria. Se ajusta la pantalla sin necesidad de desplazarse hacia abajo. Y habrá una nueva interfaz de regalos especiales. Bueno, una chorrada. Paquetes de anuncios emergentes y de tiendas. Ajustes respecto al mecanismo de paquetes emergentes. Ajustes respecto al contenido y visualización de los paquetes. Yo esto no sé si es lo de los pop-ups. Los anuncios estos que te salen en toda la pantalla. Desde la última actualización ocupan toda la pantalla. A mí me molesta. Yo no sé si la gente se ha quejado. Espero que sea eso y que los pongan más discretos. Porque son bastante intrusivos. Pues de la actualización nada más. Entonces voy a contaros ahora el chisme que estáis esperando. Con un poquito más de detalle. ¿Qué ha pasado entre el servidor chino y el servidor japonés? Primero os voy a poner una imagen que resume un poquito lo que ha pasado. Estáis viendo ahora mismo la captura original en inglés. No se entiende nada. Pon subtítulos. Pero os voy a poner también la captura traducida. He subido la captura original a una página que lo traduce automáticamente. Y por eso la traducción es un poco culera. Pero os explico. El libro de la Torre Urraca ya había sido anunciado. De hecho, no sé si han borrado los posts. En el momento que yo estoy grabando esto todavía estaban ahí. Ya habían anunciado Magpi Tower, que era el próximo libro que iba a salir en la actualización. Traducido sería La Torre Urraca. Y como os he dicho al inicio del vídeo, lo han pospuesto. Y todo ha sido por la pelea entre Time Princess China y Time Princess Japón. ¿Qué pasó? En resumen. Básicamente que el server japonés hizo una publicación de un evento. Y tuvo la brillante idea de hacerlo en la fecha del 18 de septiembre. Que es una fecha clave para los chinos. Ahora os explicaré por qué. Los jugadores chinos se ofendieron, pero muchísimo. Y por lo tanto exigieron que borrasen la publicación. El server japonés la borró. Exigieron disculpas. El server japonés se disculpó, pero lo hizo solo en la red de Weibo. Y a pesar de estas disculpas, a los chinos no les fue suficiente. Les dieron 2000 diamantes de recompensa. Esto todo lo voy a poner ahora en capturas. No les llegó tampoco. Siguieron quejándose. Y ahora mismo creo que la pelea todavía está on fire. Siguen quejándose. Porque están pidiendo que Time Princess Japón se disculpe en todas las redes sociales. O sea, quieren hacer este comunicado oficial. Que se expanda a todas las redes sociales. Porque si yo no traigo este chisme, no nos enteramos. O sea, Time Princess inglés, Time Princess alemán, Time Princess español. No está haciendo comunicado de nada. De hecho, Time Princess inglés había anunciado ya la fecha de su directo. Y no ha pedido disculpas en plan de, eh, que ya no va a haber directo. No. Han borrado la publicación y se han callado como putas. Pero no han dado ningún tipo de explicación. Y en nuestro servidor se ha preguntado por qué no va a haber directos. Y por lo menos las moderadoras de Discord tampoco han dicho por qué. Han dicho, lo siento, no va a haber directo. Pero no han dicho por qué. Aquí tenéis la razón. Bueno, pues como digo, los chinos están exigiendo disculpas oficiales en todos los servidores. Y no solo eso, sino también despidos del personal que publicó la actividad. Y más cosas. Cosas tan graves como incluso pedir cerrar el server japonés. Eh, hola. ¿Alguien puede explicarme qué coño es esto? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Que os puede parecer un chiste. Pero no sería la primera vez que el servidor chino de un juego consigue el cierre de otro servidor. Y concretamente creo que no pasó hace mucho en Live Makeover. Es que no me enteré mucho del chisme. Si alguien juega Live Makeover en otros servidores y conoce el chisme, contadnoslo aquí abajo en comentarios. Porque el chisme siempre nos gusta a todos. Creo que recientemente hubo un problema con un servidor asiático de Live Makeover. Y con el servidor japonés. Hubo también una bronca. Y creo que acabó en el cierre de un servidor. O sea, poca broma, eh. Bueno, ahora os voy a dar un poco más de datos de qué es exactamente lo que ha pasado. Como os digo, para empezar aquí tenéis capturas del servidor inglés donde ya habían anunciado el directo. Siempre te mandan un correo al propio juego. Aquí podéis ver la captura. Estaban anunciando ya el próximo libro que era Mac Pitower. Y el directo estaba en principio programado para el día 20 de septiembre a las 9 horas en horario GMT-5. Que a mí en España eso me cuadra en la madrugada. Es decir, la madrugada del jueves, 3, 4 de la mañana. Creo que a las 4 de la mañana sería el directo inglés. Pues ha sido cancelado. También tenéis aquí una captura. Esta es una captura de la red social X. Antiguamente Twitter, donde Time Princess inglés también había anunciado el directo. Si vais ahora al Twitter, bueno, al X, esta publicación ya no existe. En el servidor de Discord inglés entras y tampoco hay ningún aviso de que vaya a haber un directo. Cuando hay directo siempre ponen en los avisos Próximamente directo de Time Princess tal, consulta la cuenta atrás. Y te ponen un enlace donde tú puedes ver cuántas horas faltan en tu horario, en tu zona horaria. Pues no existe. O sea que el directo inglés ha sido cancelado igual que el resto de directos. Esto ya está confirmado porque en nuestro server de Discord también han avisado, lo ha avisado Miss Cherry, que no va a haber directo. No ha dicho por qué, pero ya sabéis por qué. Y por lo tanto no va a haber tampoco libro nuevo. Más cosas. Ahora os voy a poner capturas de Weibo. ¿Qué ha pasado en Weibo? Bueno, para empezar, esto es una captura creo que de Discord, creo que es del Discord inglés. No censuro nombres porque al ser de Discord, pues los usuarios están ahí públicos para cualquiera que esté en Discord. Una persona preguntaba por qué iba a haber un directo si no iba a haber nuevo libro. Vale, supongo que esta persona lo preguntó, como veis ahí, lo preguntó de madrugada, a las 4.25 de la madrugada, hora española. Es decir, que el pifostio se montó esta madrugada, preguntaba a esta persona por qué iba a haber un directo si no iba a haber nuevo libro. Y aquí Hatubel le responde, porque el servidor chino está on fire, están en llamas y probablemente tengamos que esperar a que las cosas se calmen para que saquen el nuevo libro. Esto antes de que se cancelasen los directos. Se canceló el libro primero, pero iba a haber directo igual, pero claro, es que el directo inglés lo único que te enseña son cosas del libro. No te enseña nada como nuestro servidor que te enseña cosas de la actualización. Entonces han cancelado los directos en todos los servidores. Ya toma por culo. Muy mal, no, no. Otra captura de Discord. Una persona diciendo, bueno, alguien habrá preguntado qué ha pasado y una persona diciendo que Hatubel, que es la chica que comentó antes, probablemente esté más entrada del chisme y pueda dar más detalles. Pero según esta persona, pues lo que ha pasado es que el server japonés obtuvo nueva información de un evento antes que el servidor chino. Lo publicaron y encima lo publicaron en una fecha que coincide con un ataque que hubo en la década de los años 30 de Japón a China. Que os voy a hablar de este ataque también, ¿vale? Porque yo me estoy informando de todo. Aquí tenéis más capturas. Ahí podéis ver, esta es una captura de Weibo traducida, donde veis que se informa que le han dado 2000 diamantes en compensación por las molestias a todos los jugadores del server chino. A los demás que nos jodan, cuando creo que los afectados somos todos, pero bueno. Y bueno, la captura también de gracias por la supervisión, tal, y donde informan que ya han borrado la publicación japonesa. Esta es la traducción, pero yo os voy a dejar el enlace abajo, en el comentario fijado, de la publicación oficial de Weibo. Está en chino, obviamente, pero si alguien quiere chismear, ahí tenéis la publicación oficial. Pilláis un traductor y ahí podéis ver todo el chisme, ¿vale? Bueno, más capturas de la gente diciendo que no, que no está de acuerdo con lo que ha pasado. Y luego otra captura de Discord inglés, donde después de todo esto que os he dicho, es decir, el server japonés hace una publicación, los chinos se quejan, la borran, piden disculpas, no es suficiente, les dan 2000 diamantes, no es suficiente. Y esta persona dice, que sepáis que a pesar de que les están dando cosas, que siempre son los primeros en tener las cosas, que tienen eventos especiales que nosotros no tenemos, ojo, que eso también es verdad, ahora se están quejando los jugadores chinos para que cierren la cuenta de Twitter, la japonesa, la que publicó esto, que despidan al personal que publicó esto, e incluso que cierren el server japonés, ¿vale? Aparte de la disculpa oficial en todas las redes sociales, o sea, telita, telita con los chinos, ¿eh? Cuidado que ahora mismo el server japonés tiene la cabeza en la pica, o sea, cuidadito, miedo me daría ser ahora mismo el server japonés. Bueno, ya para terminar, os voy a dejar un vídeo, el vídeo también os lo puedo enlazar, porque está en una cuenta de Instagram, a mí me etiquetaron, el vídeo resume también un poco todo el chisme, y ahora ya para terminar, os voy a decir qué ha pasado en esa fecha, que fue 19 de septiembre de 1931, concretamente. Fue cuando tuvo lugar la invasión japonesa conocida como Invasión Japonesa de Manchuria por el ejército Kuantú del Imperio de Japón. Hoy estoy aprendiendo una de cosas, esto es espectacular, ¿eh? Después del incidente de Mutken, dice, La ocupación japonesa de Manchuria duró hasta el término de la Segunda Guerra Mundial y daría lugar a la fundación del estado títere de Manchukuo. Obviamente, como en toda guerra, como en todo conflicto, hubo muchas muertes, y en este caso, pues, muertes de personas chinas, obviamente. El incidente de Mutken, citado aquí, también conocido como el incidente de Manchuria o incidente del 18-9, tuvo lugar en el sur de Manchuria, cerca de Mutken, que hoy en día es la ciudad de Shenyang, o como se diga, en donde un tramo del ferrocarril del sur de Manchuria, gestionado por una compañía de propiedad japonesa, fue dinamitado. Oficiales ultranacionalistas japoneses volaron una sección mínima del ferrocarril junto a la ciudad. El falso ataque sirvió para, posteriormente, justificar la ocupación de Manchuria por el ejército de Kuantun, que es el ejército japonés, lo que produjo una seria crisis internacional. En resumidas cuentas, el 18 de septiembre de 1931, en el pasado, tuvo lugar una ocupación por parte de los japoneses a China, y a Time Princess Japón no se le ocurrió nada mejor que en esa misma fecha, 18 de septiembre, hacer una publicación de un evento que todavía no se habían enterado los chinos, la hicieron los japoneses antes y encima en esa fecha. Lo cual, pues los chinos lo tomaron como una provocación y de ahí se están tirando de los pelos, pero muy fuertemente. Y esto ha afectado a otros servidores porque nos hemos quedado sin los directos, por lo tanto no va a haber códigos tampoco, y sin libro nuevo. ¿Qué dices tú? Bueno, en nuestro servidor, el hispano, nos da igual porque siempre vamos con retraso, no nos lo iban a dar probablemente el libro nuevo, pero nos quedamos también sin directos y sin códigos. A los chinos les han dado 2.000 diamantes en compensación, pero al resto de servidores no nos han dado ni una mísera explicación. O sea, habrá gente que si no ve ni siquiera mi vídeo, que no se entere de qué ha pasado, solo va a saber que no va a haber directos, ni códigos, ni nada, y dirán, what the fuck, ¿qué coño ha pasado aquí? Pues ha pasado eso, ¿vale? Me parece fatal que no den tampoco diamantes al resto, porque como digo, creo que es algo que afecta a todos. Y a ver, por los códigos de los directos, pues oye, 2.000 diamantes los ganábamos perfectamente, y no los vamos a ganar. Y por eso os digo que tal y como está el panorama ahora mismo, esperad a ver si es verdad que añaden los conjuntos pasados a élite, porque las chinas ya se están quejando de esto también, ¿vale? Y bueno, esto ha sido todo. Perdón por el vídeo tan largo, ha sido casi como un mini directo de Time Princess. Lo siento, pero no le voy a cortar pedazos, no lo voy a editar demasiado ni nada. Es como un directo, pero en diferido. Además, es que es eso. No solo comentar las novedades que vienen, sino también el chisme. Por lo tanto, pues bueno, aquí lo tenéis. Os leo en comentarios vuestras opiniones, qué pensáis al respecto de todo esto, qué os parecen también las cositas que se vienen en la actualización. Y nuevamente disculpas por no poder subir vídeo el viernes, pero lo más probable es que no pueda. Lo intentaré y si me da tiempo lo subiré, aunque sea a última hora, pero ya os voy avisando de que probablemente no pueda. Así que pues por eso tenéis vídeo aquí un par de días antes de la actualización. Por mi parte nada más. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Tenéis además abajo los enlaces del grupo de Facebook, canal de Discord y todo esto, por si os queréis unir para seguir por ahí el chisme. Y esto ha sido todo. Suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.